El profesor González quiere determinar si existe relación entre el tiempo que los estudiantes dedican al estudio de una clase y la calificación que obtienen en la misma. Él supone que la calificación depende de la cantidad de tiempo que se dedica al estudio de la clase. Para probarlo, él toma el tiempo que los estudiantes dedican al estudio y la calificación que obtienen en una clase en particular. Los resultados se muestran en la tabla. Inciso A. Indique la variable independiente y la variable dependiente. En este problema, X será las horas de estudio y Y la calificación obtenida en la clase. Inciso B. Realiza un diagrama de dispersión para los puntos X y Y. Para graficar el diagrama de dispersión, seleccionamos las columnas de datos. Luego, insertar. Gráfico recomendado. Automáticamente Excel nos muestra el diagrama de dispersión. Le damos a aceptar. Ahora podemos introducir títulos a los ejes. También podemos variar el rango en los valores de X y de Y. Por ejemplo, Y vamos a hacer que llegue hasta 100. Y a continuación, vamos a modificar los títulos. Y nuestro gráfico ya está listo. Inciso C. Calcule el coeficiente de correlación de Pearson. Para obtener la fórmula que nos calcula el coeficiente de correlación, comenzamos con el igual. Coeficiente. Entonces, ven que ya se llama automáticamente. Nuestra función es la primera. Coefe de correlación. Luego seleccionamos los valores de X. Punto y coma. Y ahora los valores de Y. Y le damos a Enter. Podemos ver que la correlación es muy alta entre las variables, ya que el coeficiente de correlación, su valor absoluto, está entre 0.7 y 1. Inciso D. Determine la ecuación de la recta de regresión. Primero seleccionamos nuestros datos en el gráfico. Luego, clic derecho. Agregar línea de tendencia. En este caso la lineal. Y en la parte baja seleccionamos también presentar ecuación en el gráfico. Entonces pueden ver que aparece la ecuación de la recta de regresión. Así que A vale 19.65 y B 2.2647. Esa es nuestra recta de regresión. Y si soy E, estima la nota de un estudiante que dedica 25 horas al estudio de la clase. En este caso X es igual entonces a 25 y ahora obtenemos el valor de Y. Y va a ser igual, vamos a poner aquí igual a lo que vale A, más lo que vale B, pero multiplicado por X. Así que se esperaría una nota en la clase de 76. Gracias. 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 Gracias.